El título de su presentación lo cogimos del blog suyo de El Caparazón, también un blog muy interesante, recomendable para seguir y aprender. Conten, curador, intermediario crítico del conocimiento, una nueva profesión para la web web 3.0. Dolores Rey, que es psicóloga social, especializada en social media y editora del blog que os he indicado, El Caparazón. Ha pasado 15 años dirigiendo centros, programas y proyectos de formación. El Caparazón, actualmente trabaja como freelance, profesora, confedenciante, consultora en diferentes empresas, instituciones, universidades y organizaciones. Participa como ponente en distintos eventos, jornadas, si seguís un poco su blog ya iréis viendo cómo va de un lugar a otro. En temas que investiga y que forma, que es formadora también en innovación social, entornos colaborativos, dinamización de comunidades, redes sociales, tendencias web, empresa 2.0, social media, etc. Licencia en psicología, posgraduada en inserción sociolaboral, máster en multimedia, diseño y desarrollo web. Y actualmente está retomando en sociología, sociología, identificación, sociología, etc. También colabora en múltiples medios de comunicación, tanto escritos, radios y demás. actualmente en la cadena SER en hoy por hoy, en el programa hoy por hoy. Sin más os dejo en manos de Dolor y gracias por venir. Muchas gracias ¿me escucháis bien al fondo? Yo diría que no, sí, a mí ya no lo parece Bueno, yo creo que voy a tener que curar mi currículum un día de estos, el día que tenga tiempo me pondré yo prometo, se me hace largo cada vez que me presentan, se me hace pesado a mí con lo cual a vosotros ya me imagino que un poco más y todo, que habrá que curarlo. No es ninguna tontería lo que estoy diciendo, o sea, vamos a hablar precisamente de eso, de filtrar conocimiento. Esa es la base de mi discurso en torno al tema del content curator Digo la base de mi discurso porque ya avisaba cuando he entrado que el curso está fantástico, los ponentes maravillosos, vais a aprender un montón va a estar todo muy bien, pero no es un curso al uso, estamos hablando de algo que se está construyendo con lo cual corremos el riesgo y creo que va a pasar, es inevitable que cada uno nos demos una introducción muy genérica con nuestra, desde nuestras perspectivas diversas, yo soy psicóloga tenéis documentalistas, ponenteólogos o sea, desde diversos lugares absolutamente distintos con lo cual tendréis muchas intros al final de todas ellas yo creo que vais a tener un buen punto de vista porque habréis hecho un mashup de ese mashup, de esa mezcla de esa remezcla, vais a construir vuestro propio concepto de curador de contenidos que es de lo que se trata que sea vuestro y que vayamos construyendo entre todos ya os digo, no es algo en curso estamos hablando de nueva profesión para la web 3.0 estamos en algo que si vais mañana a pedir trabajo o voy a buscar trabajo de contemporánea os voy a buscar en los periódicos en los portales de empleo a ver si hay alguna oferta lo tenéis bastante complicado ¿vale? lo cual no significa que dentro de seis meses sea la profesión del siglo porque lo del community man es el famoso hace cuatro días era lo mismo nadie sabía lo que era incluso lo anunciaban en Fanta no sé si recordáis un anuncio incluso hasta la vulgarización del concepto cuando después pues es la profesión de parece la profesión del siglo le va a pasar lo mismo se va a ir definiendo se va a ir especializando se va a ir concretando y dentro de dos años nadie se va a creer esto del community man ya nadie va a hacer un curso de community manager te voy a decir ojo community manager vale pero de qué en qué contexto con qué objetivos todo se va a ir especializando os lo digo porque en todas estas profesiones nos va a pasar son nuevas con lo cual vamos a ir adaptando vamos por partes no sé si hay que el descripador está muy listo si es que pero bueno lo leí ayer y se me ha quedado pero disculpa bueno vamos por partes otra vez eso vamos a hablar de la web 3.0 vamos a la precaución ya inicial todos estos términos son didácticos no es software esto aunque a mí ya me gusta a mí la numeración yo soy un poco amigo en este sentido en la numeración ya me gusta si no hubiera sido por todo este boom comercial marketingero del web 2.0 el respeto a que todo esto parte de la informática y todo el software a mí ya me parece bastante correcto aún así la web 2.0 es la web social vamos a ponerle nombre el apellido de la web 2.0 lo que estamos viviendo ahora es la eclosión brutal de todo el tema social por eso si os fijáis en ese ámbito hay documentalistas porque también es una cuestión de contenido ahora vamos a verlo pero hay muchos sociólogos y psicólogos en fin hay mucha está entrando muchísima gente del ámbito de lo social porque estamos hablando de participación de dinamización de todas estas cosas que desde siempre han sido de nuestro ámbito la web 3.0 va a intentar especializar o la característica básica de hecho yo creo que si sois documentalistas bienvenidos a vuestro mundo porque realmente la web 3.0 creo que va a ir más de eso de filtrado todo esto tan social tan participativo en lo cual estamos participando tanto todos y tan contentos todos compartiendo va a haber que filtrarlo va a haber que objetivizarlo va a haber que ponerle una serie de contextos de ciclos etcétera en eso los especialistas sois vosotros o sea si habéis pensado en algún momento que la profesión no creo que lo hayáis pensado no ha sido el caso que la profesión de documentalista está muerta está más viva que nunca yo creo que realmente lo que va a vivir en esta web 3.0 o sea si la 2.0 estas frases que digo no las tuiteis mucho porque luego cuando las veo me saben un poco mal pero bueno sin matizar si la web 2.0 creo que el protagonismo ha sido de las ciencias sociales o debería seguir siendo directamente no se marcha si dejamos de producir contenidos esto se acaba o sea que realmente si dejamos de compartir esto se acaba si la web 2.0 ha sido de lo social creo que la 3.0 es vuestra o de los de documentación en general creo que se trata de filtrar se trata de completar de sintetizar de todas esas cosas que en teoría estáis mejor preparados que nadie para hacer ¿vale? una precaución llegaremos más adelante yo recuerdo hace muy poco me hizo pensar mucho el Contemporator no es un Community Manager la Contemporation como función puede ser ejercida por el Community Manager o no depende de la carga de trabajo que tenga el Community Manager el Contemporator es una función es la filtración esta de contenidos el hecho de que comparto hablamos de web social compartimos ¿qué compartimos? lo mejor lo mejor de mi profesión lo que voy conociendo voy conociendo voy leyendo voy compartiendo lo mejor voy redifundiendo voy dando valor con ese compartir a lo mejor que voy conociendo ¿vale? todo eso ¿ah, me he perdido? ¿sí? ya sabía yo me pasa pero bueno todo eso ¿cómo he empezado? no me acuerdo ah, no, no sí, sí, sí porque recuerdo que muy poco los Community Manager están un poco colapsados no sé si os dedicáis al tema dinamizadores de comunidades es otro término que tampoco tiene muy buena fama es que hay quien está en mí pero ya no se puede ni hablar pero bueno Community Manager da igual nos entendemos todos en lo que estoy dinamizador de comunidades facilitador de la participación lo que queráis están como un poco colapsados porque realmente les está cayendo encima una de cosas impresionantes entre otras esta a mí hace un poco en una sesión alguien me levantó la mano una Community Manager y me dijo oye que no soy documentalista pero es que no pretendo serlo es que a ver que ya me estáis pidiendo tengo que saber de herramientas tengo que saber de redes sociales soy vengo de lo social soy especialista en participación en dinamizar en hacer que la gente aporte y participe pero no soy especialista en sintetizar en filtrar no nos lo coloquéis también o sea vamos a dejar que sea cada comunidad dependiendo de la carta de trabajo que tenga evidentemente el que decida si quiere ser también contenturator o no a veces están surgiendo llegaremos más adelante también profesionales específicos de contenturation en determinados sectores que pueden ayudar imaginaros que estáis siendo el dinamizador de las comunidades de MED de una farmacéutica potente yo os aconsejaría que no asumirais la tarea de contenturator es más no creo que estéis preparados para asumir la tarea de contenturator de MED de una industria farmacéutica quizás valga la pena contratar externamente ese servicio o sea estamos hablando de una función y no de una profesión si alguien la quiere hacer profesión maravilloso y fantástico pero realmente cada cual la coja y la suma como quiera me he ido adelantando los temas pero creo que para un poco para contextualizar de qué vamos a hablar en fin os presento a Maxi estamos hablando de un ser humano nuevo de un ser humano conectado estamos hablando del individuo conectado lo digo porque a mí me gusta me está empezando a gustar hablar no tanto de masa social en la web no hay tanto masas sociales aunque al final cuando nos organizamos y vamos a una manifestación que se organiza en la web acabamos pero no es un lugar tanto de masas sociales sino más de comunidades y sobre todo de eso es un lugar en el que el individuo puede crecer en el que no anulamos al individuo la masa anula de alguna forma al individuo es un lugar en el que al compartir al generar conocimientos al filtrarlo al hacer un poco de content curator todos lo que estamos haciendo es también realizarnos como individuos por eso es un lugar muy de por eso los psicólogos nos gusta tanto porque es un lugar en el que la gente se puede realizar muchísimo yo aconsejaba a la web al principio yo entré mucho por todo esto porque me pareció una forma espectacular de terapia en muchos casos me pareció una forma de gente muy desconectada de la realidad individuo conectado sin anularme o sea meterme en una masa es anularme como individuo la tele me anulaba como individuo yo veía la tele la tele no me tenía en consideración como individuo en la web no en la web en la web tengo cita tengo obtengo respuesta de alguna forma puedo realizarme con individuo y a la vez estoy conectado a algo social ya os digo yo como terapia de socialización de refuerzo a situaciones muy de exclusión social de que todos conocéis o que todos algún caso habéis conocido es espectacular y seguro que vosotros en el día de día también lo habéis hecho aconsejar pues métete en internet métete en grupos en fin gente muy aislada para relacionarse es esencial sobre todo en las esencias las cosas en fin individuo conectado vale estamos en un contexto ni social ni individual sino del individuo conectado estamos en un contexto en el que se está hablando de que ya no somos educados sino que estamos aprendiendo un momento hablábamos que en documentación los bibliotecarios ya esto ya lo veíais así desde luego el que no lo veía así creo que en su vida no aprendemos porque nos eduquen sino que aprendemos porque nosotros proactivamente accedemos al conocimiento eso ya había sido así siempre lo que pasa es que ahora en la web no hace falta ir a la biblioteca ahora con la web la tienes en casa la tienes en todos los lugares la tienes en cualquier lugar esa ubicuidad que te permite que esto sea de verdad aprendizaje que el mundo sea un lugar cargado de oportunidades para aprender creo que vamos hacia eso hacia un mundo cargado de oportunidades para aprender también para desaprender también para muchas otras cosas pero desde luego como entorno de aprendizaje como ecosistema de aprendizaje no tiene ¿vale? hablaba inteligencia colectiva os he puesto como porque también está ocurriendo en la web hablaremos un poco más adelante de ello hemos hablado de Machart estos símbolos ¿os suenan familiares? el símbolo de la izquierda de Dupan el Jim Blum todas estas cosas de que jevi soy y cuánto es un poco libremente lo conozco y no es así cuidado que a mí me hace mucha gracia esta foto porque pone su peor cara no tiene esa cara pero bueno esto conocíais la imagen conocíais el contexto la mayoría ¿me levantáis la mano un poco si me oriento yo si me estáis entendiendo o estoy hablando en chino? ¿sí? vale lo explico entonces un poco un poco todo esto la web está arrastrando con muchos sectores está arrastrando está inundando de alguna forma haciendo cambiar obligando a cambiar empujando a cambiar a muchos sectores entre ellos la educación la educación en este contexto pues se habla de eso de que ya no podemos hablar de educación sino que tenemos que hablar de aprendizaje de autoaprendizaje ya no hace falta que yo vaya a las catedrales del conocimiento de toda la vida y por la universidad aquí mismo ya no hace falta solo que vaya a la universidad sino que sinceramente si os vais a casa no, os lo voy a decir así en simple si llegáis a casa y decís nada más ya soy Contemporator porque tengo un título de la UPV vosotros seréis muy felices y os seréis muy realizados pero realmente es mentira realmente ante todo ese universo de posibilidades de aprender que os ofrece la web si queréis ser buenos profesionales de esto o de cualquier otra cosa hay que estar ahí hay que estar despierto y hay que estar haciendo ese mini Contemporation también a la hora de aprender el Contemporator la función se está diciendo que es esencial para el docente el docente el profesor en el contexto todo esto que os estoy diciendo es que tiene que ver con el tío de ese de aquí que me voy un poco es una tendencia que o se ha llamado entre otras muchas cosas Educación 2.0 Aprendizaje Invisible Educación Expandida ha tenido muchos nombres o hay muchos matices de todo este movimiento de cambio en educación y uno de los más digamos espectaculares o yo diría que de los que utiliza una narrativa más extrema es el de EduPang también el significado de Pang en Estados Unidos no es el mismo que aquí es muy de do it yourself es la frase hazlo tú mismo aprende tú mismo autoaprendizaje o sea volvemos un poco a lo mismo en este contexto de autoaprendizaje el profesor el profesor pierde la función habitual ya no educa sino que vosotros todos tenemos que ir aprendiendo durante toda la vida cambia esa función con lo cual pues eso ya tenemos al profesor como curador de contenidos ¿vale? o sea el profesor en este contexto se vuelve también un poco curador de contenidos volvemos a lo de antes no es una profesión es una función profesional con lo cual lo que os decía los documentalistas no va a ir al pago al contrario vais a tener que formarnos a todo el resto de la humanidad porque para todos nosotros en parte lo de curar contenidos va a ser importante no es la reputación digital profesional de todos y todas los que estemos evidentemente si haces zapatos igual la cosa es un poco menos complicada pero si estás vinculado al conocimiento tu reputación digital de una o de otra forma incluye tareas de content creator ser un buen content creator es esencial lo que os decía el community hombre si tienes tiempo y si te da si no llevas MED sino que sois 12 dinamizadores en MED y 3 de los dinamizadores se especializan también en curar contenidos fantástico o sea realmente es bueno que el dinamizador sepa curar contenidos es una función profesional interesante es una competencia incluso a la hora de estudiar interesante en el nuevo contexto y es ya os digo una de las funciones que se dice que tiene el profesor en el nuevo contexto es decir el profesor en lugar de enseñar lo que hace es guiar lo que hace es decir esto vale esto no vale curar contenidos no sé si habéis hablado del término a mí hace muy poco en una presentación el término es feo lo sabemos aparte aquí en español recuerda el tema de la curación de carnes es todavía más feo porque yo no había caído alguien me lo dijo y dice el curso de curar es de los jamones digo ya que podríamos arreglarlo un poco bueno hace poco para que os citéis también de las ventajas de la interdisciplina inclinaria la que vivimos la que está escribiendo aquí y la que se vive en la web que es 20 veces más grande o sea que realmente allí yo interactuo a diario en Twitter con Juan Terriolo con no sé quién que es médico etcétera bueno pues una sesión de esas recuerdo me hizo mucha gracia un médico que me levantó la mano y tiene toda razón yo no sé por qué le llamamos curador de contenidos pudiéndole llamar depurador de contenidos dices que esto es el riñón y digo vale pues tiene toda la razón del mundo o sea que si queréis inventar otra metáfora o otro término el del riñón a mí me parece entre el riñón y la depuración de contenidos está interesante si os venís del sector médico pues estas cosas sirven cuando en este ámbito también decimos que es todo muy transversal cambian todas las profesiones buscar la metáfora más adecuada a la profesión a la que queráis llegar si yo mañana quiero venderle o quiero trabajar en consultoría con un conmerc posiblemente me acuerde de lo de la depuración de contenidos y esa metáfora sea la adecuada y la que mejor va a entrar en ese contexto por eso el edupán es un movimiento muy típico de universidades a cierta edad lo de edupán entra muy bien de alguna forma buscad la metáfora más adecuada a vuestro sector porque ya os digo como está por construir do it yourself bueno en fin seguimos adelante un poco os decía también o más más en la siguiente un poco de lo que estamos hablando es de que internet lo que está permitiendo es una explosión creativa espectacular no es solo gracias a internet yo últimamente echo de menos que le demos las gracias al lenguaje es el lenguaje el que el medio la herramienta o sea no no la herramienta la base es el lenguaje la base para crear contenido sigue siendo el lenguaje sigue siendo el lenguaje audiovisual visual cualquier tipo de lenguaje realmente el lenguaje es lo esencial lo que posibilita internet es que ese lenguaje se pueda viralizar pueda extenderse a todo el mundo pueda si es con su contenido abierto todavía más pueda llegar a todas partes pueda redifundirse es un lugar se le llama arquitectura de la participación cuando hablamos de cosas sociales yo le llamaría arquitectura de la creación realmente es un lugar apropiado para la creación y la redifusión de lo que creamos es un lugar en el que especialmente los bits corren muy rápido no son como los átomos o sea el libro en papel yo se lo dejaba a él él a ella etcétera y al cabo de tres años todos nosotros podíamos haberlo redifundido pero realmente tardábamos muchísimo hoy en día no hoy cuando acabe este curso os puedo enviar la presentación a todos y tranquilamente o sea es muy fácil redifundir ese lenguaje o sea la gracia es el lenguaje la gran revolución la hizo el lenguaje pero internet lo que hace es universalizarla y hacerlo todo mucho más potente a nivel tanto de que llegue a todas partes como de multiplicar la potencia de esto crea todas estas abundancias abundancia social abundancia informativa hemos hablado de todo esto aunque no lo parezca esto es un resumen en el final abundancia de recursos y contextos para el aprendizaje abundancia de capacidades cognitivas y posibilidades creativas y cuidado porque esto último es importante tanto como comunidad creo que nadie duda de la inteligencia colectiva bueno si dudáis de la inteligencia colectiva o si dudáis que siempre los grupos sean inteligentes pero nadie duda de que el hecho de que todos podamos acceder a internet y crear contenidos y sintetizar contenidos y filtrar contenidos y hacer lo que queramos con los contenidos en el fondo nos enriquece o en el fondo creo a mi esto ya hace unos años todavía lo decía pero ahora ya no creo que haga falta decirle a nadie que esto es como una gran biblioteca universal y que vamos que nos beneficie a todos y que nos enriquece a todos en ese sentido hablo de inteligencia colectiva no hablo de que la inteligencia sea algo hay quien habla también de que realmente que también podríamos hablar pero bueno de que realmente un grupo es inteligente de por sí o de que podríamos extraer conclusiones inteligentes que ahora mismo si todos dijéramos algo se podría crear de ahí una idea nueva maravillosa eso llegará o hay teorías que hablan pero no estamos hablando de eso estamos hablando del potencial creativo que tenemos todos como colectivo ¿vale? y sobre todo y asociada como individuos porque lo que está claro y si alguien duda también lo podemos hablar al final es que estamos evolucionando cognitivamente con todo esto espectacularmente empiezan a surgir estudios que hablan de que aquello que decía yo hasta hace dos días de que lo que era el mito de la multitarea por ejemplo de que no somos capaces cognitivamente de hacer dos cosas a la vez pues ya casi que vamos siendo capaces o sea que realmente a mí hace muy poco me dio una metáfora muy buena me dijeron a ver si los jugadores de videojuegos desde el momento en el que empiezan a jugar al videojuego hasta el cabo de los años se convierten en maestros son mucho más rápidos a matar más más genitos no sé o sea si realmente tu cerebro es capaz de adaptarse a eso y de de generar buenos productos a partir de eso con el conocimiento pasa exactamente lo mismo cada vez somos más capaces de lidiar con todo esto yo creo que vosotros lo vivís aunque a veces somos un poco pesquenistas con nosotros mismos hace cinco años hablábamos los que estamos en la web permanentemente hace un tiempo quizás nos agobiábamos un poco decíamos uy tanta información tanto no sé qué tanto vas aprendiendo a lidiar con todo ello y si no tú si no por el aumento de tu inteligencia que quizás en una sola generación es pronto tendrán que pasar tres o cuatro generaciones para ver si el cerebro se ha adaptado a todo esto quizás tú no todavía pero sí que gracias a las herramientas a los filtros a las funciones como la de curación de contenidos a esta web 3.0 que va a ir filtrándolo todo vamos a ir siendo más inteligentes en ese sentido diría que estamos creciendo como individuos nuestra inteligencia está evolucionando también como individuos ¿vale? geolocalización es otro contexto también cuando se trata de curar contenidos imaginaos lo de Merck pues ahora le empiezo a pasar noticias al dinamizador de comunidades de Merck y se las paso pues de eso de los últimos descubrimientos científicos de la investigación de la meningitis en China y solo le paso resultados de China ¿no? la localización es un contexto o sea no voy bien si solo estoy geolocalizar las cosas es un contexto importante también ¿vale? es otro de los filtros que hay que aplicar en la web saber geográficamente cuál es la geografía relevante para ese sector o para esa empresa o para ti mismo o qué es lo que le va a interesar o que va a ser relevante para tu grupo de forma geográfica y el tiempo no puedo andar tuiteando no puedo andar pasando noticias que no sean actuales o sea si me pongo en una web que estamos diciendo que ocurre en tiempo real en la que puedo estar viendo si hay un terremoto no sé dónde lo veo al momento no puedo eso el curador este no nos puede estar hablando ahora de la revolución egipcia porque ya tocan otras ¿vale? o sea el tiempo es otro de los contextos reglables podemos aplicar herramientas yo os lo pongo hay herramientas para hacer todo esto hay herramientas para tener noticias actualizadas hay que buscar herramientas para hacer este tipo de filtraje contextual de la información ¿vale? que las hay para todo ya os he visto lo hemos visto antes los entornos que vamos a crear la herramienta básica va a ser ese entorno personal de información de aprendizaje llamarlo como queráis ese RSS que te va a filtrar todo que te vas a decir estas son mis fuentes relevantes de aquí es de donde voy a extraer las cosas es ese dique al mar de alguna forma eso que me inundaba antes voy a intentar controlarlo le voy a poner el dique del PLN o de esa herramienta que utilicéis para filtrar toda esta información quedaros con una idea la herramienta antigua para hacer todo esto era el RSS la herramienta actual es el PLN la herramienta el filtrado actual bueno es el social está un poco anticuado ya lo del RSS hay mucha gente que ya no lee los blogs ya no lee las fuentes ya no lee las noticias a través de RSS las lee a través de Twitter ¿sí? o sea porque en Twitter no digo solo se valora al final más si os fijáis la redicursión de contenidos que la producción yo tengo RSS en el blog pero en Twitter hablo de los temas que me interesan o sea lo que no me da tiempo escribir en el blog lo tuqueo también si te gusta lo que yo escribo vas a sacar más jugos si lees mi Twitter en el que tienes lo que escribo pero también los temas que me interesan porque será mucho más amplio tendrás más información ¿vale? o sea el Twitter y el RSS al final vamos hacia el filtrado social si os fijáis al final se están identificando incluso hay quien ha hablado de la muerte del RSS también se ha hablado de la muerte de la web y de tantas otras muertes pero bueno que sepáis que es un concepto que también está en cierta crisis actualmente entornos para trabajar con RSS os he puesto algunas propuestas si sois muy nuevos en temas de la web os va a gustar mucho Netvibes quedaros con el nombre de Netvibes y abriros un Netvibes es esa caja el concepto es esa caja donde vas a tener toda la información contexto ejemplo práctico que siempre se entiende mejor yo ahora mismo estoy haciendo una consultoría para una editorial de contenidos pedagógicos digamos una revista que publica temas de educación lo primero que he hecho aparte de hacer estos si quieren hacer el Contemporation ellos o sea si me hubieran dicho es que vamos a tope y no sabemos de que informar y tenemos que tuitear 80.000 mensajes diarios y mantener un blog les hubiera dicho vamos a buscar a alguien que os haga la curación de contenidos pero en este caso no en este caso podían asumirlo ellos lo que les he hecho es un Netvibes un Netvibes o les he ayudado a hacer evidentemente un entorno que ellas hacen cada mañana con todas las fuentes con los contactos que informan bien con las fuentes que informan bien etc. para que ellas de ahí vayan extrayendo cosas que tuitearan para proporcionar contenidos a ese señor que quería vender coches para proporcionar contenido relevante ¿vale? o sea eso si os fijáis es una herramienta es una caja de herramientas que tú proporcionas al cliente en el caso de que estéis haciéndolo a ese nivel lo que si no os construís vosotros ¿vale? Simbalú PageFlay son otras alternativas PageFlay y Netvibes son primos hermanos son muy parecidos digamos que es la la alternativa minoritaria a Netvibes Netvibes es un poco ya masivo el PageFlay este es un poco menos conocido pero os agrada el mismo juego o un Google Reader cuidado que un buen Google Reader te sirve perfectamente de entorno personalizado de información no hace falta que os compliquéis más la vida ahora si acabáis de aterrizar la estructura de Netvibes en ventanitas y tal ayudan os lo digo por experiencia la gente que acaba de aterrizar en todo esto el tema de Netvibes le va bastante bien para hacer un primer esquema un poco volvemos a los primeros esquemas ¿vale? Complementos de inteligencia competitiva que se dice de un poco complementos para informarte mejor de pago incluso como Clearbox complementos que van más allá de la alerta de Google un complemento es este también las alertas dice me quiero es que por ejemplo un ejemplo práctico yo estaba explicando todo esto muy bien hasta que me puse a hacer en Netvibes el entorno personal de información de los juristas criminólogos de la administración de justicia de Cataluña dice ah vamos a buscar blogs y fuentes y recursos digitales que hablen de castración química adiós dice Dios mío como lleno yo en Netvibes de esto o sea una fuente dos fuentes en ese caso crearás una alerta están minoritarios un tema tan puntual tan específico que casi que mejor que cuando ocurre no sé si sale una ley no sé dónde si es algo tan tan específico las alertas os pueden ir muy bien ¿vale? o sea otro tipo de herramientas más de eso de inteligencia competitiva de ser el primero en enterarte se llaman herramientas de inteligencia competitiva es un nombre muy feo pero un poco la idea es esa ser el primero de enterarte de cuando surge una noticia cuando surge algo ¿vale? evidentemente las hay especializadas en bases de datos académicas el Google Scholar encontraréis herramientas creo que hay más avance hay menos servicios especializados en content curation vertical eso está por hacer eso es una fuente un filón de ocupación espectacular hoy en día hacer eso los médicos realmente cuando os digo le diré al DEMER que se vaya a contratar no va a saber no hay no hay realmente no hay servicios actualmente de curación de contenido vertical y eran surgiendo estoy segura es uno de los pilones de ocupación de los próximos años en momento en fin social lo hemos visto antes un poco no profundizo en conceptos porque nos vamos a volver locos seguro en Asia tenéis bastantes conceptos creo del momento pero aquí os los he dejado definidos ¿vale? profundizad aquí cuando estamos otras cosas que se proponen otros conceptos de los que se está hablando son estos que tenéis arriba de hecho lo de TLE PLN somos asistentes a nivel conceptual investigarlo por nuestra cuenta SLE bien de desarrollo social PDE en términos de desarrollo profesional COIN en términos de innovación colaborativa lo que os digo lo que van a triunfar estos conceptos en el futuro no tengo la más remota idea para mí el de TLE explica bastante bien la cosa ¿vale? otra vez el de Personal Learning Network o Personal Information Network Red Personal de Aprendizaje hay información que vais a crear en este curso por ejemplo ¿vale? que es el que os he puesto definición os he dejado alguna definición algún enlace para ampliar tenéis aquí recursos ¿hay informáticos en la sala? ¿no? no sé si ya 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 no aparte yo ¿ves? bueno pues aquí lo vais a hacer ¿habéis oído hablar de computación en la nube? de que hoy en día todo está en la nube de que hoy en día todo es un servicio pues la curación de contenidos va a ser un servicio también en este esquema a mí me cuadra muy bien es el modelo de X de ya no instalo el software en mi ordenador sino que desde la nube me prestan el servicio que ese software me prestaba de forma local esto es lo mismo ya no tengo que comprarme todas las revistas científicas del mundo sino que contrato un servicio que me cura ese tipo de contenidos la curación de contenidos como servicio yo creo que es la metáfora informática que sirve bastante ¿vale? ya si no me habéis entendido buscad el concepto de Cloud Computing el concepto de computación en la nube y lo entenderéis perfectamente ¿vale? no es un concepto complicado el Cloud Computing al final es lo que hace Facebook ¿eh? yo no me bajo nada sino que me voy a Facebook y allí lo hago todo ¿no? de alguna forma es el software en la nube pues es un poco lo mismo al final tendremos servicios de curación de contenidos ya no que nos dirán que es lo relevante en cada momento ¿vale? ya hay de hecho vamos lo que os decía antes es una función no una profesión no especialmente una profesión y esa función como competencias podría tener este es un esquema real este es un esquema que les hice precisamente a estos puristas criminólogos me dijeron queremos un equipo para hacer content curation para ser referentes en el sector de criminología en este país por ejemplo ¿no? para ser competitivos en el tema de inteligencia en ese tema experto en el entorno web y herramientas tecnológicas al final hay que saber de herramientas tecnológicas al final lo que decíamos antes en el PID es vale pero cuando quieres ir un paso más allá y empezar a crearte alertas muy específicas hay que saber un poco de tema de herramientas en páginas de inicio en alertas en social media redes y competencias digitales básicas pero también y esa es una gran pregunta habitual hay que ser experto en la materia concreta esta es una pregunta muy típica de community manager también el community manager yo creo que se puede aplicar content curator tiene que ser experto yo creo que en el content curator no sabía está clarísimo que sí tiene que ser experto en la materia concreta ¿vale? o sea si vas a hacer un equipo yo en este caso para crear este entorno informativo cogí informáticos de la casa que me dijeran cómo integrar eso en las herramientas que ellos utilizaban de trabajo habitual y cogí a criminólogos que me dijeran qué fuentes eran las que consultaban habitualmente yo no tenía ni idea de criminología yo no podía hacer ese entorno ¿vale? o sea tened en cuenta que el tema vertical que lo de convertiros en content curator verticales en medicina si sois médicos va a estar muy bien si no sois médicos es más complicado pero creo que si sois documentalistas no hace falta que os lo explique porque esto lo habéis vivido toda la vida si hay que ser especialista en la materia o más en las competencias y lo que os decía antes ¿sois documentalistas? ¿cuántos sois documentalistas? yo ya no pregunto ah vale digo como no haya documentalistas yo ya no sé qué sois lo que está muy bien es la interdisciplinariedad de lo actual si está muy bien bueno los documentalistas lo entendéis perfectamente bienvenidos a vuestro mundo web 3.0 esta ¿quién va a ser quien al final aplique los filtros que sabéis aplicar ya vuestros los contextos históricos todas esas cosas no se están haciendo hoy no pierden importancia sigue siendo relevante saber tú te vas a la web a buscar sobre ti caso y saber el contexto histórico porque una obra es mejor que otra en el caso de historia en otros casos habrá otros criterios sigue siendo relevante eso sigue siendo importante o sea hay que de hecho yo creo que es una profesión que está por hacer el documentalista digital tiene será un soporte muy bueno para el content curator ¿vale? será la parte transversal que todo content curator habrá cursos de documentalismo digital para content curator evidentemente ¿vale? bien pues seguimos yo en este caso cogí a la chica de la biblioteca de allí que era una biblioteca el centro de estudios políticos y me asesoró a cómo organizar la información a cómo sintetizarla de hecho tiene un netvives el mejor netvives del departamento de justicia lo tiene ella con una de pestañas pero espectacular de todas las especialidades y hay toda la información digital tiene su biblioteca virtual montadísima y son herramientas gratuitas además o sea que a nivel de un servicio público son opciones interesantes en fin se volvió loca con los RSS os aviso ya las páginas actuales no todas tienen RSS por eso os digo la importancia de las redes sociales de buscar alternativas porque esto del RSS no todo el mundo lo tiene tampoco en el caso de justicia en el caso de medicina precisamente vais a encontrar la mayoría de páginas sin RSS en fin seguimos funciones manejar la atención de alguna forma controlar y saber filtrar por contextos relevantes lo hemos visto identificar lugares y temas en los que se concentran las conversaciones y conexiones cuidado que no esté segura de que esto sea función del contexto lo pongo entre comillas esto es dinamización de comunidades y vuelvo a lo de antes si tiene tiempo y si tiene recursos y si está formado para ello perfecto si no yo no veo claro que el que tenga que identificar donde se está moviendo el tema a nivel social sea quizás sí también la verdad es que me lo tengo que me lo tengo que plantear pero realmente yo creo que es de las cosas que está por aquí conocer las dinámicas generales de la atención en redes sociales creo que sí que eso es función del documentalista pero también ayudado estamos hablando de muchas cosas nuevas también ayudado por un experto en atención a nivel cognitivo decir por ejemplo no sé si lo habéis leído no leemos las páginas en diagonal era mentira leemos en L parece ser en L invertida parece ser que cuando leemos en la web no leemos igual en los libros sí no sé si supongo que sí que en los libros se mantiene lo de la diagonal cuando quieres echar un vistazo rápido en los libros haces diagonal en la web haces L invertida parece ser haces horizontal y para abajo pues hay estudios todo esto un experto en atención lo sabe el content curator evidentemente cuanto más lo sepa mejor pero tampoco sé si es su función saberlo vale o sea ahora con esto vamos a la última que no quiero olvidar más que es esto estamos en un momento de cambio y lo que están surgiendo son muchas cosas nuevas muchísimas lo que os decía antes el Google Public Data Explorer se dice que bonito pero se ha generado una sensación de agobiazo espectacular ahora hay datos de todo o sea ya resulta que hay datos absolutamente puedo investigarlo todo hay tanto que hacer que realmente no doy para tanto y convertirse en experto de analizar todo esto de visualizar todo esto etcétera es toda una profesión yo creo que el analista de datos el especialista en todo esto va a ser una profesión de futuro o una función profesional de momento y después profesión eso ya ya veremos pero por ahí vamos la psicología social y la comunicación se han hecho primas hermanas si ya no me informo a través del periódico y me informo a través de mis contactos ya a mí me perdonaré pero yo ya no distingo periodismo de psicología social o sea si la psicología social el objeto de estudio era eso era el individuo en sociedad los periódicos comunicaban si la comunicación ahora es del individuo en sociedad en sus redes me parece que estamos hablando de lo mismo y creo y aquí los periodistas y los psicólogos todos me quieren matar seguro pero creo que el ámbito de estudio se les está fusionando de forma natural social media los medios son sociales de la sociología también o sea realmente un periodista tendrá que saber mucho de procesos sociales de dinámicas sociales y viceversa y el tema de la información es muy importante cada día más importante vivimos en entornos saturados de información cada día es más importante también a nivel sociológico a nivel de psicología social ¿sí? el psicocomunicólogo social me lo he inventado yo no creo que se llame así ni mucho menos pero ya me entendéis ¿vale? que se están fusionando de alguna cosa prospector de negocio innovador todo está en crisis todo cae las editoriales el sector del cine la cultura todos están sufriendo y pasan hambre y está todo muy mal nuevos nuevas ideas modelos alternativos de negocio micropagos lo que queráis o sea no vamos a hablar ahora sería muy largo pero es una nueva profesión cuidado capitalismo ganar dinero sobre todo ganemos dinero a toda costa es ese el prospector de negocio innovador que te voy a salvar la editorial y además vas a ganar más dinero que antes pero otra figura el innovador emprendedor social dice sí pero es que además vamos a cambiar el mundo además no solo eso sino que en lugar vamos a salvar la industria del automóvil pero además no ganará tanto dinero pero sí hará un mundo más sostenible en lugar de vender más coches lo que haremos es crear coches compartidos no pagaremos el coche sino el acceso al coche no pagamos el objeto sino el acceso al servicio que nos da el objeto volvemos al cloud computing aquí todo va a ser al final no es cloud en este caso pero es un servicio o sea vamos modelos alternativos tan alternativos que lleguen a romper incluso con cosas tan arraigadas como el pagar como la propiedad privada vamos al fin y al cabo ¿vale? estamos hablando de un perfil más de innovador emprendedor social de innovación social antropólogo digital todo esto sigue chocando con peculiaridades culturales todo esto al final una campaña de social media o en China en China o aquí va a tener que ser diferente y ahí se pegan de hostia tardando claro con estas cosas espectaculares trasladas modelos que aquí funcionan a sociedades hay un libro muy bueno se llama el arte de escoger pone un ejemplo que me parece buenísimo o sea unos niños pone aquello típico dos grupos niños europeos y niños chinos los niños no japoneses niños europeos aquí niños japoneses aquí los niños europeos se trata de que viene una persona de fuera y les dice lo que tienen que hacer les dice esto que estás dibujando no eh este gato no parece un gato tienes que dibujarlo con las orejas más largas y los dientes más pequeños no sé qué bueno cuando el de fuera es un desconocido se aplica en cantidad o sea los europeos lo hacen exactamente como dice el desconocido y muy serios y callados y lo hacen absolutamente como les dice el desconocido ¿cuándo? el que se lo dice es el padre o una madre dice déjame que dibujo yo me han dicho que lo hago yo todas esas cosas los niños japoneses hacen todo lo contrario es buenísimo cuando es el desconocido el que se lo dice lo miran así y siguen haciendo lo que les da la gana y cuando es el padre o una madre se pone súper recto o sea las comunidades culturales a la hora de hacer cualquier cosa en los social media estamos conectados a un entorno global pero el antropólogo que sabe en concreto qué cosas funcionan y cuáles no en cada cultura es desanciado o sea yo creo que la antropología es de las cosas que más futuro tiene aunque no lo parezca ya no ese sino las comunidades digitales están creando culturas propias derivadas de las de la calle pero con añadidos digitales la cultura hacker es una cultura totalmente digital y es muy estudiable desde el punto de vista antropológico o sea realmente la antropología tiene es una yo creo que es de hay más hay profesiones de futuro aquí os he puesto cuatro y se va a caer el mundo todo lo demás que no hay más profesiones de futuro aquí os he puesto las más relacionadas creo con el tema de content curation con el que estamos hablando experto en aprendizaje brecha digital brecha digital ya en Europa poca en Occidente poca no poder acceder no tengo acceso a un punto de conexión a internet a ver que nos digan no acceder a internet porque no tengo acceso alguien habrá todavía pero poquito ¿vale? cada vez menos brecha de aprendizaje muchísima empresa o el tema de la educación señores profesores de toda la vida ahora os vamos a poner vais a hacer lo mismo lo mismo no vais a tener que hacerlo mucho mejor colaborativo no sé qué con ordenadores brecha de aprendizaje no tengo ganas de aprender el experto en aprendizaje en motivar el aprendizaje en saber cómo se aprende mejor vamos a casi la píldora de las películas es el que tendrá que inventar la píldora ¿vale? no del todo pero cada vivimos en un mundo que cada vez hace más complicado seguir viviendo sin aprender es cada día más importante estar aprendiendo permanentemente y no siempre se está preparado o se tienen ganas de aprender o sea optimizar los procesos de aprendizaje además pensar que la gente avanza mucho quizás un experto en aprendizaje hace cinco años no tenía tantos no tenía tantas fuentes de las que tirar hoy en día la investigación en neurociencia que se dice en observación de procesos cerebrales cuando aprendemos etcétera está volando o sea está avanzando una velocidad espectacular se habla incluso de neuroaprendizaje en fin ciencia cognitiva y aprendizaje los que estáis en estos ámbitos me entendéis mejor ¿vale? pero sí que es una profesión de futuro y evidentemente experto en participación otra vez brecha digital no brecha de participación puedo acceder pero no lo hago ¿por qué no lo hago? hay toda una serie de cuestiones todo esto no tiene sentido de hecho si no participamos por eso la gracia de la web social es que la gente participe 11 si al final conseguimos que se crea una democracia más participativa que se pregunte a la población si quiere determinadas cosas o no quiere determinadas cosas y que no se haga todo con real decreto si al final se consigue porque tenemos herramientas para hacerlo y muy potentes lo de transferéndum a la metagracia ¿qué referéndum? que se podría montar una plataforma fantástica en la que diga la gente sí o no y punto pero te acabo la historia que interese o no interese pero las herramientas están ahí evidentemente habría una brecha de participación habría mucha gente que ahí si ven lo que votaron no sé qué habría muchas historias que resolver en cuanto a participación digan lo que digan quieren ganar elecciones y se va a ir por ahí se diga lo que se diga se va a hacer más participativa en la sociedad porque todo el mundo lo está demandando y porque yo siempre aquí me sale de la vena psicológica la gente se está acostumbrando a participar en internet cantidad y cuando sale a la calle y le dicen que no que aquí solo participa cada cuatro años y a través de esos señores le representan no entiende nada y la gente tiene una disonancia cognitiva que estamos empezando a ver que está provocando los conflictos que sacan la gente que dicen en la calle pero que va a seguir adelante yo creo que va a ser el experto en participación realmente va a tener muchísimo trabajo porque los gobiernos los partidos cuando apuesten ya por esto cuando los gobiernos ya se acaben de creer esto que no creo que falte mucho ahora sí que ya soy optimista ahora sí que ya estoy me sale aquí ya cinco años he dicho bueno nada pues pues da igual pero si tengo la feña veréis eso bueno en fin hace falta eso convencer a la gente de que participe formar a la gente para que participe todo eso sobre todo la gente que no ha crecido con eso estamos conviviendo generaciones que lo demandan y generaciones que ni se lo imaginan vamos o sea que va a hacer falta eso en fin creo que ya terminamos tenéis la presentación en la web o sea que reconozco a la vida no penséis que lo he pintado yo que ya sé que lo pensaba pero eso que tenéis la presentación en la web y cualquier cosa pues ya me tenéis ahí preguntas cuestiones críticas no que no tenemos tiempo espera os paso el micrófono han levantado todos de vos yo sé que si priorizas tú mejor hola buenas bueno lo primero que quería hacer es solicitarle por su exposición que ha sido muy muy exhaustiva eso es por eso eso es por la nube no bueno yo tengo muchísimas preguntas pero una de ellas ha sido un poco y ya a cara de futuro la pregunta sería si la web 3.0 que ha definido como algo que hay que filtrar que tendría otra forma y sería en todo caso sería me refiero sería una web social y si sería blogs o si lo vería con otro tipo de estructura o sea porque el tema blog lo veo como muy time o sea muy por tiempo y si podría llegar a tener la web otras estructuras más allá de la plana bien muy buena pregunta a ver no os obsesionéis con las herramientas buscar la herramienta más adecuada a vuestro sector yo no me la había planteado hasta que lo he dicho realmente pero te soy sincera blog o no blog pues yo sí por ejemplo hace muy poco trabajé para el museo de arte contemporáneo no el de arqueología de barcelona y yo les aconsejaría una página más que un blog o sea pensad en vuestro sector estás en el sector médico el blog es interesantísimo porque es algo que varía diariamente y que sí que el tiempo es un elemento fundamental la actualidad es un elemento fundamental en el caso del museo de arqueología de barcelona fantástico si tienen una página y que creen contenidos que no los vinculen a un RSS de tiempo que tengan un RSS a ver otra cosa es que si vas a lanzar las redes sociales la gente está utilizando la RSS tú vayas publicando pero que publiques artículos de hace 5 meses que no pasa nada de hace 5 años no tengáis miedo de eso y guiaros por el sentido común en la actualidad si te dedicas a medicina no publiques un artículo estén blogs estén páginas también olvidaros un poco de temas de herramientas cuando se empiezan todos estos temas te comes mucho la cabeza en esto ¿qué hago? un wiki, un blog una red social no sé qué a ver por popularidad por bien hechas que están como herramienta bien hecha los blogs están muy bien hechos o sea lo que os digo del museo arqueológico yo os diría que trabajaran como si el blog fuera una web aunque sea en un Wordpress pero que lo hagan en un Wordpress ¿vale? o sea blogs sí ahora si tú cuando lanzas esa información en las redes sociales que al final decimos somos lo que compartimos al final es lo que vas a hacer en tarea de Contemporator si tú cuando quieres hacer eso quieres priorizar la calidad o no dependiendo de tu sector pero no os comáis una de las tonterías de hoy me dediqué a diseño web una temporada nunca más cosa por eso no sí sí porque además porque además de darle algún diseñador era cuando el explorer todavía se utilizaba mucho el IE6 y vamos así acabas la página y le quieres hacer un tío porque no se veía en ningún sitio o sea se veía solo en el explorer en fin un lío la cosa pero me hacía mucha gracia cuando un cliente te decía yo no 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 yo quiero una web un blog no porque era como más categoría y practicárselo o tela marinera al final estamos hablando de herramientas tú puedes hacer un tú puedes hacer un Wordpress y de hecho las empresas de diseño web te venden un Wordpress como una página web te hacen las páginas la página la parte de arriba el sobre mí el de dónde vengo todas esas partes estáticas son páginas web o sea al final ese no es el consejo al final la historia tú puedes hacer un wiki incluso podrías serías un poco friki pero a ver cada cual podrías publicar cosas de actualidad en un wiki poniendo marzo, febrero, enero y ir publicando ahí y lanzarlo a Twitter o sea la historia es el enlace que cojas y lances la actualidad se la das en ese momento ¿vale? incluso en un blog a ver depende del tema yo a veces estudio cosas que estudié hace dos años porque considero que siguen siendo de actualidad el tema el artículo este de contenido de hecho creo que tiene un año o dos o dos siguen siendo de actualidad hay otras cosas que no publicaría hoy como la de Google o yo que sé o mucho antes de las redes sociales el dato de los 400 mil millones de usuarios no lo publicaría ahora ¿sí? o sea es el sentido común al final y lo que dependas de la actualidad ¿era esa la pregunta? sí un poquito igual más sería igual más sería igual más sería a la hora de hacer una estructura web me refiero que igual no podría igual no tendría por qué ser plana o sea que podría tener igual estructuras o sea maneras formas diferentes de visualizar a la hora de de pedir un enlace lo que sea dices bueno voy a hacer un mapa de todo lo que he hecho en un año y que me lo presente de una manera diferente a lo que podemos ver tradicionalmente como un blog o una página web una página típica la de museo de arqueología de Barcelona que no se la he hecho yo ni quiero que ya tiene y es muy bonita y está muy bonita pero eso que no es por publicidad ni nada pero una página un blog o una página de una institución yo le pondría entradas de blog porque se van descubriendo cosas porque aunque hablen de arqueología los métodos posiblemente el carbono ese y todo lo que utilicen yo no me pongo a grabar el tema pero todo eso va variando con lo cual aparte se abre un museo de no sé qué esto en museística no hablan también hablan de la actividad ¿no? abriría un blog haría una zona estática en el blog que se podría hacer perfectamente a la parte de arriba pues fondo documental visita o sea vídeos interactivos de no sé qué todo esto podrían ser zonas estáticas combinables a veces publicas algo como blog que a la vez pasa a formar parte del archivo de hecho y en la barra lateral yo pondría un twitter un widget de twitter o sea una ventanita a todo lo que voy diciendo en twitter imaginaos que mañana hay una convención internacional de arqueólogos en barcelona esta gente de alguna forma se tiene que hacer eco publicará en el blog por la actualidad publicará en twitter porque a lo mejor la señora del museo está allí y de hecho yo te aconsejaría que estuviera allí tuiteando desde el lugar desde la convención cosas relativas al tema ¿no? pues un widget en la parte o sea intentar darle todos los tiempos posibles ¿vale? o sea al final son distintos lectores también pensad que cada cual consume lo que os decía RSS o Twitter ¿cuántos de vosotros consumís noticias información a través de RSS solo? solo no lo pregunto sin solo a través de RSS ¿cuántos de RSS? ¿vale? un 10% voy a ser optimista 10% generosamente ¿vale? ¿cuántos a través de redes sociales? ¿os informáis? ya más ¿eh? yo creo que esta es la tendencia pero de todas formas yo soy de RSS soy muy antiguo o sea que a ver que al fin y al cabo en RSS cada cual consume como quiere si quieres llegar a un máximo de público posible da todas las opciones posibles ¿cuántos consumís a través de aplicaciones de móvil? los hay y el Wired tiene una aplicación de móvil fantástica pues son 4 clics y de momento pero oye no que son los que mejor lo hacen porque el iPad es fantástico y si lo hacen con un tablet ya vamos es una gozada pero no que todos acabaremos siendo así pero de momento oye ya me vais a perdonar pero dos minutos vamos muy muy flojo había justo dos preguntas y preguntáis y respondéis rápidamente hola bueno yo vengo del ámbito de la medicina y os he estado comentando perdóname es que habría mucho que decir pero bueno pues para resumir simplemente decirte que hemos hecho muchas pruebas de cómo incorporar las redes sociales dentro de la práctica clínica diaria es como imposible por la gente porque filtrar la información válida de la que no es es muy complicado haciéndolo de manera social entonces las herramientas que se utilizan que utilizamos son mucho más especializadas alguien ya ha filtrado esa información antes antes han hecho una lectura crítica eso es entonces entonces ese es el finón eso entonces lo único nosotros siguiendo la MD la medicina basada de la vivienda nos guiamos desde ese filtro y entonces a mí me gustaría saber algún ejemplo de cómo incorporar no las herramientas sociales que esas sí las podemos utilizar sino las redes sociales dentro de de la medicina las comunidades están muy claras el tema paciente ahí ni lo conoces el tema del forum clinic el tema la red en ese sentido a nivel de red interna para que entendáis que no soy del sector era un sector que sufría mucho con internet que el médico te decía es que viene el paciente y sabe de todo menos de lo que tiene que saber yo le decía tómese esto y no me interne nunca más ¿vale? o sea el consejo era no vuelva a ver internet en su vida están cambiando de óptica y están diciendo vamos a crear entornos propios vamos a curar nosotros los contenidos para que cuando el paciente venga se pueda fiar de lo que está leyendo ahí el community manager de vez en cuando habla con el médico le dice oiga que se están yendo por las ramas que están probando no sé qué medicamento llega el médico y dice señores no prueben esto porque esto es arrodoso cosas de este tipo ¿vale? no, no suena lo estereotipo mucho pero suena esa es la cosa lo has dicho tú están empezando a surgir por la importancia del sector el tema de curación de contenidos se está solucionando por empresas externas que se dedican a eso curan contenidos y que los dan absolutamente infiltrados ¿cómo introducir el tema social? yo creo que el problema el tema social es de brecha de participación es de que la gente no se fía todavía o no acaba de utilizar las redes sociales como para darle sentido médico o para pero participar en comunidad ¿sabes? o sea pero precisamente por el ahorro de tiempo no podemos o sea claro no tenemos esa opción de tiempo pero a ver una comunidad sí o sea tú tienes por ejemplo eso por un clínico es que depende del tipo de usuario si estamos hablando del usuario del clínico en concreto necesito una respuesta en el momento de 5 minutos no es un investigador en ese momento hombre se propone usar Twitter en medicina consulta rápida 140 cada vez pero hay que tener un médico detrás ¿no? y hay que claro son recursos yo creo es una cuestión de recursos herramientas y posibilidades yo creo es de los sectores que va a crecer más en el futuro y es un ámbito comunidades de pacientes de autogestión y se está empezando a hablar de eso de autogestión de la enfermedad de que el diabético o de que hay enfermedades especialmente diabetes de estas como no tan el estrés emocional no bloquea la participación que pasa eso también es tan estresante que no solo me estoy en un médico no quiero hablar de nada o te bloqueas pero sí que hay ejemplos yo creo es de los sectores más prometedores de esto el cómo en comunidades yo he trabajado bastante en comunidades y en comunidades en plan depende de la enfermedad comunidades de diabéticos en los que al final el comunista hace eso dice esta cuestión mejor que no la resuelvan ellos porque ya se les escapa se la voy a trasladar al médico mejor y aparece el médico por ahí ahora tienes que de un médico que aparezca o sea yo creo que son recursos la palabra clave en este caso ¿no? ¿sí? que bueno que está por aceler de todas formas pero que es un hábito interesante crear una empresa de curación de contenidos en dermatología ¿no? ya ni en medicina es absurdo ya empieza a haber cosas ya no me acuerdo el nombre hay una no me atrevo a recomendar pero no está empezando pero no tampoco buscarlo si encontrarlo sí había una última pregunta yo es verdad he visto dos minutos y me está yo solo quería hacer bueno no sé si es reflexión o confusión o cuando me inscribí al curso vi que el content curator o sea yo lo vi como yo soy periodista como un gabinete de prensa actual ¿realmente es así? o sea las empresas o las instituciones necesitan saber lo que se está diciendo de ellas o no sí creo que es distinto controlar el que se está diciendo de ti es otra cosa reputación digital y eso sí que se suele yo creo que es otra cosa hay empresas específicas de control de reputación digital de marca de es otra nueva profesión que yo me he dejado porque es muy marketing no me gusta y lo he dejado pero marca digital el tema de marca el tema de controlar la reputación de marca ahora tu primera parte de la reflexión creo que sí que vas muy bien el periodista especializado el anticardín este está siendo consultado y está siendo digamos ha publicado de alguna forma como content curator del tema de las revoluciones o sea sí que al final los periodistas están teniendo que ir a Twitter a las redes sociales etcétera a a completar sus fuentes ahora pensad sería como si me hubieras preguntado ¿es lo mismo el documentalista especializado en historia que el periodista histórico? ¿qué me diría ahí? o por ahí va el tema o sea yo creo que en el sentido de actualidad el periodista está más vinculado a la actualidad ¿sabes? pero vamos que no os de verdad no os cerréis hoy en día mentalidad abierta interdisciplinaridad total ¿te gusta lo de Configura? y tú para adelante ¿soy periodista? ¿me estoy saliendo al periodismo? en absoluto seguro que no porque lo vas a hacer desde la hóxica de un periodista ¿soy documentalista? seguro que no acabas siendo periodista porque lo haces en otra hóxica también está en la producción el periodista quizá se le pide no tanto que filtre sino que produce sin que filtre o que acabe dándote una síntesis de lo que yo creo que ahí hay una pequeña diferencia el periodista es comunicador el documentalista no tiene porque produce nada solo con filtrar tiene bastante creo que ahí ahora uno se apoyaría en el otro también si os fijáis o sea que realmente va por ahí pero vamos que sí pero va bien siendo periodista y saldo aquí esa era la pregunta bueno muchas gracias vamos muy bien vamos a la presentación ya os la pasa que os la pase perfecto si tienes vais a pasar o digo la URL igual mejor si dices la URL porque no tengo yo la dirección de ellos vale dentro de nada bueno yo la he cuenteado ¿qué preferís un Twitter o uno u otra vez? está en el Twitter con 4 o 5 veces o sea que la dirección desde la que te la podés esto es producción social social content curator en vivo y en directo eso es vale si vais al si estáis utilizando Twitter y vais al hashtag no os han explicado lo que es un hashtag todavía pero muchos lo sabéis ya si vais a la etiqueta content curator dicho en otras palabras si vais al Twitter ahora mismo en twitter.com y ponéis content curation content curation todo junto encontraréis tanto esto como comentarios que ha ido enviando la gente están citando contenidos de eso de todo lo que estamos diciendo a lo mejor no el resumen de los apuntes de cuando no irá clase aquí es tradicional pero algo parecido si lleváis a encontrar en Twitter a lo mejor no el resumen de los apuntes de los apuntes de los apuntes de los apuntes Gracias.